Este 29 de abril vive la rumba de integración universitaria más grande de Bucaramanga. Rumba, integración universitaria. Con la presencia del DJ con más trayectoria en Colombia. DJ Pedro Neira. DJ Pedro Neira. Y el sabor vallenato con José Lozano, barranda vallenata. Vívela en clásicos y antiguos. 29 de abril, 8 de la noche. Cover 15 mil pesos, 5 mil pesos consumibles. Rumba, integración universitaria. La más grande de Bucaramanga. Invita a Guardiente Cristal XS. El trago de los buenos tragos. Informes 314-3527-528. 314-3527-528. Y por el transporte, no te preocupes. Nosotros te llevamos y te traemos. Punto de encuentro, Parque de las Cigarras. Salida del transporte, 9, 10 y 11 de la noche. Rumba, integración universitaria.